Allá llegaron, ya llegó la familia, síganse, llegó la familia, románticos enamorados, síganse a su casa, aquí estamos Telemedellín, de nuevo aquí te ves, los estábamos esperando, estaba conversando, bueno, con la buena noche gente linda, estaba aquí hablando con mi hijo de un tema interesante, le estaba preguntando que de la música romántica, el quien era fan, sí, así es, yo le contaba que yo soy fan de Camilo, siéntese hijo, siéntese, familia, síganse, gracias por recibirnos en la sala de su casa, hasta en su habitación, hay una señora que me dice hijo que nos recibe en la cocina, en la cocina de la casa, que bueno, yo les bendiga, en nombre de todo este equipo humano de Telemedellín, que bueno, saludarlos una vez más, otro fin de semana, le decía que le preguntaba a mi hijo que de quien era fan, mi hijo que de muchos artistas, yo sí le decía que yo de quien era Camilo Sexto, y le estaba proponiendo que para nuestro espacio de esta noche, en Telemedellín, le preguntamos a los televidentes, que artista, de quien son fan de Roberto Carlos, de Camilo Sexto, de Nino Bravo, en Colombia, Raúl Santi, y Claudia de Colombia, en fin, que nos digan a través de nuestro WhatsApp, pero hijo los saludo oficialmente, que pena, saludos a los televidentes. Padre, buenas noches, que alegría saludarte a ti y a nuestra familia de Telemedellín, Ciudad Enamorada, que tal, buenas noches, alegría de estar aquí, una felicidad inmensa de compartir este fin de semana, padre, es que precisamente por eso comenzamos este programa con Emanuel, que es mi artista favorito, y con Camilo Sexto, que es su artista favorito, y así estábamos cantando, disfrutando, y le preguntamos a los televidentes hoy, ¿de qué artista eres fan? Recordemos a nuestro WhatsApp, 301-786-9174, ese es nuestro WhatsApp, muchos mensajitos, ¿de qué artista eres fan? 301-786-9174.